TV Educativa TV Educativa Cementerio de Chatarra En este programa, identificaremos la relación entre la estructura y las características de los plásticos, así como algunas alternativas para disminuir su impacto ambiental. Hola, bienvenidos a otro programa de Ciencias 3. Cada vez me encuentro con más variedad de productos hechos de plástico. En programas anteriores, se ha comentado que los plásticos se elaboran a partir del petróleo. Pero, ¿qué tipo de compuestos son los plásticos? ¿Cómo se obtienen? ¿Por qué tienen distintas características? Los invito a ver este programa en el que conoceremos más acerca del mundo de los plásticos. Los productos petroquímicos son compuestos derivados del petróleo. Además de los combustibles, se obtienen otros compuestos que se usan como materia prima para producir una gran variedad de sustancias y materiales. Por ejemplo, el eteno o etileno, que es un compuesto químico muy utilizado para elaborar plásticos. Este compuesto está formado por dos átomos de carbono unidos con un enlace doble y cuatro átomos de hidrógeno. Una manera de producir etileno es a partir del etano, que forma parte de los gases que se obtienen durante el proceso de extracción del petróleo. Este compuesto se calienta a altas temperaturas con un catalizador. Del etano se separan dos átomos de hidrógeno y forman una molécula. Los átomos de carbono se enlazan doblemente formando el etileno. A partir de este compuesto se obtiene el polietileno, un plástico con el que se elaboran diversos productos. ¿Recuerdan que el responsable de la maduración de las frutas es el etileno? Muchas gracias. ¿Pero el etileno es un gas? Entonces, ¿cómo es que a partir de este compuesto se elaboran algunos plásticos? ¿Cómo se procesa el etileno para elaborar este material? La existencia de un doble enlace en el etileno permite que con el uso del catalizador adecuado puedan unirse entre sí las moléculas de este compuesto. Las líneas de los extremos representan los electrones disponibles para formar nuevos enlaces. Un polímero está formado por muchas unidades llamadas monómeros. El etileno es el monómero del polietileno. En los polímeros, las moléculas de los monómeros se unen entre sí formando largas cadenas. Los polímeros tienen distintas características. Los hay rígidos, flexibles, transparentes, opacos, elásticos. ¿A qué se debe que existan diferentes tipos de plásticos? A partir del etileno se obtiene una gran variedad de monómeros. Si en su molécula se sustituye un átomo de hidrógeno por uno de cloro, se obtiene el cloruro de vinilo. Al unir muchas moléculas de este compuesto se forma el policloruro de vinilo o PVC, que tiene diversos usos como la elaboración de tuberías. Si se sustituye un hidrógeno del etileno por un grupo fenólico, se forma el estireno. A partir de él, se puede obtener el poliestireno. Este polímero se utiliza en productos como contenedores de discos compactos y carcasas de radios. Con la espuma de poliestireno, se producen aislantes térmicos y productos para decoración. El propileno se obtiene al sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo de metilo, formado por un carbono y tres hidrógenos. A partir de él, se obtiene el polipropileno. Con el polipropileno se elaboran productos como cintas de empaque, tapetes para exteriores, envases para alimentos, medicamentos, juguetes, así como carcasas de aparatos eléctricos. Si en el etileno se sustituyen los cuatro átomos de hidrógeno por átomos de flúor, se obtiene el tetrafluoroetileno, con el que se elabora el politetrafluoroetileno, mejor conocido como teflón. Con este polímero se fabrica la capa antiadherente de sartenes, ollas y cacerolas. En medicina se utiliza para la elaboración de implantes y prótesis como válvulas del corazón. Gracias a las características de algunos polímeros, también podemos divertirnos. Pero no todos los objetos de plástico rebotan ni son elásticos. ¿A qué se debe esto? Algunos polímeros pueden ser estirados varias veces sus propias longitudes, pero recuperan su forma original sin una aparente deformación. Estos compuestos se conocen como elastómeros. La propiedad común en estos polímeros es que son elásticos, pero esta característica se modifica con el cambio de temperatura. Veamos. En el caso del hule natural, la disminución de la temperatura causa que el polímero se torne rígido y quebradizo, por lo que su propiedad elástica disminuye. A temperaturas elevadas, el polímero se ablanda y se hace pegajoso. La primera fábrica que utilizó hule natural para elaborar ligas, tirantes y recubrimientos de gabardinas, se enfrentó a problemas similares. Charles Gugger fue quien descubrió cómo mejorar las propiedades del hule. De manera accidental, derramó una mezcla de azufre y hule natural sobre una estufa caliente. El producto obtenido resultó más resistente a las temperaturas y a la tensión. ¿Qué ocurrió con el hule y el azufre? Las moléculas de hule natural son cadenas lineales de poliisopreno. Los átomos de azufre se adicionan en los dobles enlaces del polímero y forman uniones entre las cadenas. A este proceso se conoce como vulcanización. Sin embargo, si aumentan las uniones entre las cadenas de los polímeros, los plásticos se tornan rígidos. Tiempo después, se sintetizó el primer sustituto del hule natural, el SBR, utilizado en la fabricación de llantas. ¡Sorpréndete! Para elaborar chicles se utiliza el mismo polímero que para las llantas. Antiguamente, la goma de mascar se elaboraba a partir de un hule natural. Por ejemplo, los mayas mascaban la resina del chico zapote, aunque era difícil de masticar. En la actualidad, se utilizan polímeros sintéticos como el estireno butadieno, que se mezclan con otros ingredientes como azúcar, saborizantes, colorantes y glicerina que proporciona a los chicles mayor suavidad. Algunas marcas usan edulcorantes sintéticos como el aspartame en lugar del azúcar. Hemos visto que muchos artículos son hechos a partir de polímeros y elastómeros. Algunos de ellos son utilizados para fabricar ciertas piezas de los automóviles como las llantas o las bandas. ¿Qué otras partes de un automóvil están hechas de plástico? De las casi 5.000 piezas que forman un automóvil, entre 1.500 y 1.700 están fabricadas con plástico. Los plásticos han sustituido el uso de muchas piezas de aluminio y acero, ya que son resistentes a la corrosión, livianos y más fáciles de moldear. Por ejemplo, las fascias están hechas de un polímero de acrilonitrilo butadieno estireno. Los tableros se recubren con una capa delgada de PVC para brindar un tacto suave. Los faros están fabricados con policarbonato. Las caras laterales de las llantas y los limpiaparabrisas están hechos de poliisopreno. Las cajas de los acumuladores están elaboradas con polipropileno. Las mangueras de polisulfuro. Y los asientos se rellenan de poliuretano. El uso de los polímeros hace que los vehículos sean más ligeros y consuman menos combustible por kilómetro recorrido. Por este motivo se emite menor cantidad de contaminantes a la atmósfera. ¿Qué se hace con las piezas de los automóviles cuando estos ya no se utilizan? La mayoría de los vehículos son los que quedan inservibles después de algún accidente o los traen cuando ya están muy viejos. La recuperación de las piezas que se pueden reutilizar varía según el daño que tenga el vehículo. Las piezas prefabricadas con plástico que más se reutilizan son Las bases de los espejos, los asientos, las tapas de las portezuelas, algunos cables, las molduras y a veces las fascias y las llantas. Las piezas que no se venden se quedan ahí durante mucho tiempo. Son muchas las partes de plástico en un automóvil y por lo que se ve, tardan mucho tiempo en degradarse. ¿Se puede hacer algo para evitar que se sigan acumulando estos materiales? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Una desventaja de los plásticos es que permanecen inalterados durante mucho tiempo. Debido al gran tamaño y complejidad de las moléculas de los plásticos, los microorganismos responsables de la degradación de desechos sólidos no pueden transformarlos. Esto favorece su acumulación. Por esta razón, es importante que todos contribuyamos al cumplimiento de la regla de las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Para favorecer el reciclaje de los plásticos, en los objetos se incluye un código numérico del 1 al 7, de acuerdo con el polímero del que estén elaborados. Con un 1, se identifican los fabricados con polietil en tereftalato. El número 2 corresponde al polietileno de alta densidad. El número 3 al policloruro de vinilo. El 4 al polietileno de baja densidad. El número 5 le pertenece al polipropileno. Con el 6, se identifica el poliestireno. Y el 7 abarca a otros plásticos. Mucho podemos ayudar si separamos los plásticos por códigos y los llevamos a un centro de acopio para su posterior reciclaje. Uno de los procesos de reciclado es físico y consiste en lavar los materiales, triturarlos, someterlos a calentamiento y presión para finalmente darles una forma nueva. Esto se conoce como proceso mecánico. Algunos plásticos que se pueden reciclar mecánicamente son el polietileno de alta densidad, el polipropileno y el poliestireno. Otros plásticos como el nylon, el poliéster, el polietilentereptalato, las poliamidas y los poliuretanos se someten a un reciclado químico. Durante este proceso, los materiales se lavan, se trituran y se someten a reacciones químicas para obtener moléculas más pequeñas con las que se elaboran nuevos polímeros. Este programa ha sido una aventura muy aleccionadora. Podemos tener materiales durables como los plásticos, sin embargo, esto mismo representa una de sus mayores desventajas. Por lo tanto, es importante que reduzcamos su consumo, los reutilicemos cuando se pueda y contribuyamos a su recolección para su reciclaje. Con la participación de todos, podemos evitar el uso y desecho indiscriminado de plásticos. Quizá algún día desaparezcan los enormes cementerios de chatarra. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 TV Educativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!